Es una vergüenza que este colegio hace 9 días que no tenga clase y el Ministro de Educación de la Ciudad esté paseando por Roma. Le vuelvo a repetir, yo estoy acá para trabajar, hemos llamado a todos los directivos, pero no se puede solo. Entonces, ¿qué pasa? El Gobierno de la Ciudad permanentemente intenta justificar todas estas torpezas diciendo que nosotros no queremos colaborar. Nosotros estamos acá, estamos permanentemente dispuestos. Ustedes me van a ver siempre trabajando con quien sea. Trabajamos con Macri, con el Gobernador de Santa Fe, con el Gobernador de Córdoba. Yo trabajo con todo, con todo el mundo, porque así me lo ordena la Presidenta. Bernie, el problema de la escuela del PINI va a empezar a resolverse en el transcurso de la tarde cuando pongan en la esquina la garita con todo el patrullaje que van a hacer alrededor de todos. Las 5 seguimos trabados hasta que se reúnan con el Gobierno de la Ciudad, como explicó el Secretario de Seguridad. A las 3 y media de la tarde tenemos una reunión en la Comisaría 52 con miembros del Ministerio de Seguridad de la Nación para explicarles a dónde están los puntos más conflictivos y el problema de la escuela 5, porque hay más escuelas a lo largo de la Arrasábola hasta Avenida Roca. El problema tampoco se termina con la garita en la esquina, pero a ver, es un inicio. ¿Sabe qué? Lo logramos junto con los docentes, junto con los padres, logramos que hoy esté instalada una garita y que haya un patrullaje. Y no me cabe la menor duda que a la tarde Sergio Berni se va a juntar con el Gobierno de la Ciudad y van a encontrar la solución para la escuela 5, porque nosotros lo que estamos luchando es para que los pibes vuelvan a la escuela. No estamos luchando para que no haya clases, muchachos. No estamos, estamos luchando para que podamos dejar a nuestros hijos con tranquilidad en la escuela. Tranquilidad que hasta hoy no me la garantizan ni los docentes ni la seguridad. Bueno, desde ya la presencia de una autoridad competente, por supuesto, siempre bienvenida. Nosotros hemos decidido en una asamblea pequeña con un grupo de docentes que vamos a reanudar las clases en el día de mañana para demostrar un gesto de buena voluntad al respecto a los compromisos que asumió Berni. ¡Gracias!